Se nos escurre el programa y para final la dejamos a ella, dueña de una voz increíble, 30 años arriba del camión, con ascendencia finlandesa y española, una mezcla rara. Ella es soprano de voz. Te dejo por último entonces con Verónica Awidi. Bueno, muy buenas noches, Verónica. Gracias por recibirnos. Teníamos muchas ganas de charlar con vos. Hola Valeria, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? La verdad que bien y con mucha intriga y con muchas cosas para poder compartir con los oyentes del Borne. Bueno, hemos compartido algunas fotos tuyas anticipando la charla y realmente, bueno, podemos decir que es una compañera muy versátil, ¿o no? Bueno, como casi todas las personas, ¿no? Tenemos varias facetas en la vida y hay que tratar de desarrollarlas al máximo en la medida de la posibilidad de cada uno. Así que sí, sí, me gusta la música, aparte de manejar, me gusta la música, me gusta cocinar también, me gustan las plantas, varias cosas. De todo un poco. De todo un poco. Bueno, contanos un poquito la historia, tu historia y la relación con la ruta y con los camiones. Bueno, la cosa es así, yo empecé en el año 90. Empezamos con mi marido juntos en realidad y compramos un camión porque teníamos que hacer como un giro en nuestras vidas y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para estar más tiempo juntos y dedicarnos a un negocio o a un emprendimiento juntos? Y como lo que él sabe hacer es manejar, entonces, porque también se dedicaba a eso, pero siendo conductor de pasajeros, ¿no es cierto? De larga distancia. Entonces, decidimos seguir más o menos dentro de lo mismo, pero con un camión nuestro. Y así fue que comenzamos, aprendimos juntos a manejar, a maniobrar, a enganchar y desenganchar, a trabajar con la aldona, los arcos o con la aldona del ciber porque después fuimos teniendo diferentes tipos de semis remolques. Fuimos aprendiendo, los dos juntos, a la par. Y bueno, nos llevó toda la vida ese aprendizaje. Porque imagínate que del 90 hasta el año en el que estamos son 30 años. Ya, así que. Este está jubilado, sí, él está jubilado y bueno, yo tengo que seguir un poquito más porque todavía, digamos, el cuerpo me da. O sea, voy a tratar de que el cuerpo me siga dando un poquito más también porque yo no tengo todavía la edad jubilatoria. Y además porque es necesario, ¿no? Hoy en día vos viste que nadie puede vivir con una jubilación. No, totalmente. Pero consultarte, en este caso, bueno, me decías fuera de micrófono que viven en Capital Federal, en Buenos Aires. ¿Cómo son los recorridos? O sea, ¿vas por todo el país? ¿Tienes alguna ruta en especial? Sí, yo vivo en zona norte de Buenos Aires, de la provincia, ¿no es cierto? Exacto. Y hemos recorrido muchas provincias. No te puedo decir que todo el país porque no tuvimos recorridos por todo el país. Pero sí muchos, muchos lugares. Y ahora que yo estoy trabajando ya como chofer, o sea, ya no tengo mi camión, ya lo hemos vendido. Estoy trabajando como chofer y estoy haciendo la ruta a Montevideo, que en realidad ahora con lo del COVID también se ha cortado porque las fronteras están cerradas. Te lo digo entre comillas, porque en realidad algunos camiones van y vienen, pero en nuestra empresa, en la empresa donde yo trabajo, prefieren preservarnos, ¿no es cierto? Y entonces nos están dando viajes locales o al interior del país. Bueno, preguntarte en este sentido, ¿cómo es que ves este contexto de pandemia? Si es que te ha tocado pasar un mal momento, pero venimos compartiendo algunos testimonios, ¿no? Mira, yo sé que algunos compañeros no han sido muy bien tratados. No he tenido yo la oportunidad de atravesar cosas así, porque por ejemplo he viajado al interior, estuve yendo a Tucumán, Entre Ríos, a Córdoba, y no he tenido, digamos, inconvenientes. Pero sé que, bueno, fue una cuestión de suerte a lo mejor, ¿no es cierto? Pero está complicado porque también es muy difícil todo el cuidado que hay que tener alrededor de eso. Yo desde que me voy de mi casa a la mañana hasta que vuelvo, no me quito el barbijo para nada. O sea, y el alcohol se va de alitro. O sea que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, seguro. Bueno, volvemos al inicio de la charla, si tenés ganas, preguntarte primero, porque yo te decía, entiendo que tenés una descendencia muy interesante y que tiene un correlato también con toda esa relación que tenés con la música, ¿no? Bueno, sí, fíjate que justamente yo me sentí atraída por el estilo de música que hacía la banda que me contrató, porque tenía un poco de relación también con mis antepasados. Yo tengo descendencia de, perdón, ascendencia de, por parte de mi padre, finlandeses e italianos, y por parte de mi madre, españoles. Así es una mezcla bastante rara. Sí, qué cóctel interesante. Sí, sí, una mezcla bastante rara. Bueno, cuando ingresé a la banda, justo el dueño del proyecto, digamos, de la banda, me hacía el comentario de que el primer disco que estaban grabando lo habían mandado a mezclar a Finlandia, y yo abrí los ojos en ese momento porque dije, guau, ¿es el destino? Bueno, algo me quiere decir acá el destino, ¿no? Se ve que tengo que estar en este proyecto y, bueno, disfrutarlo, más que nada disfrutarlo. Y estuve bastante tiempo formando parte de ese proyecto musical, ¿no? Como diez años, más o menos. ¿Y ahora estás haciendo algo artísticamente? A nivel música, bueno, la música es parte de mi vida. O sea, nació prácticamente conmigo desde que yo tengo uso de razón, desde que me acuerdo que hago música, después estudié en el Conservatorio de Música muchos años. Mi iniciación fue la parte clásica, ¿no es cierto?, como casi todos los que estudian en el Conservatorio. Después vas descubriendo otras cosas y te van gustando o no, pero vas haciendo de todo porque es importante abrir la cabeza en este sentido, ¿no? Así que, sí, hasta el día de hoy yo creo que me voy a morir con la música en mí porque si bien ya no estoy en ese proyecto, sigo haciendo como sesionista algunas presentaciones, algunos shows para algunas bandas que me llaman o a veces alguna colaboración en algún coro, en los discos, te graban, ¿no es cierto?, siempre dentro del estilo de música que estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es, digamos, tu tono de voz, si lo tuviéramos que calificar? ¿Tenés un pozarrón, por decirlo de alguna manera, una voz muy potente, muy intensa, muy linda? Gracias. Es un, yo diría que un soprano, sí, un soprano. Y el estilo de música se llama heavy metal sinfónico, es un metal sinfónico pero que a la vez se va para el lado de lo melódico, de lo progresivo, del hard rock, o sea, tiene un poquito de todo, un poquito de todo. Vamos a estar compartiendo algunos temas que nos compartiste aquí en la radio y bueno, también a la espera, ya sabemos que a través de nuestra productora general tenés la invitación para poder venir en alguno de los encuentros que realice el Borne cuando todo esto pase. Ay, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Siempre hay un escenario asegurado, así que bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. Cuenten conmigo. Sí, por supuesto. Me va a encantar. Pero volver un poquito al tema del camión, porque es un poco lo que nos concierne a nosotros en este programa y hemos estado compartiendo tantas historias de vida, incluso historias de amor, ¿no? Historias de parejas que se relacionan a través del camión y tienen su familia y su vida y escuchar tantas cosas, ¿no? Que tienen que ver con los desafíos de la vida y las cosas, los pendientes y las cosas que uno ha dejado en el camino posiblemente por estar en la ruta. ¿Te pasó algo de eso? Bueno, fíjate que nosotros, esto lo iniciamos como un proyecto en pareja, pero resulta que nosotros tenemos un hijo, ¿no es cierto? Cuando comenzó nuestro proyecto, nuestro hijo tenía cuatro para cinco, más o menos, para cinco años de edad. Claro, el periodo escolar se interpuso un poco en todo este proyecto, porque la idea era viajar en familia, pero sabíamos perfectamente que no se podía, ¿no? Porque la escolaridad era más importante, la escolaridad de nuestro hijo. Entonces, ahí fue que tuvimos que optar y decir, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos un viaje cada uno, lo que salga lo dividimos entre los dos. Un viaje cada uno o de repente hemos tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, para Volkswagen durante un tiempo largo y no hacíamos viajes afuera, nos quedábamos dentro de Volkswagen haciendo el aprovisionamiento interno de la línea de producción y eso requería que el camión estuviese las 24 horas ahí, no se podía mover de adentro. Entonces, ahí también tuvimos que optar y dijimos, bueno, vamos a hacer 12 horas cada uno, porque alguien se tenía que quedar siempre con nuestro hijo, ¿no es cierto?, o alguno de los dos tenía que quedarse. Y así fue. Así siempre dividimos las tareas, nos pusimos de acuerdo y, bueno, así se puede sobrellevarlo más bien. Bueno, es interesante, ¿no?, como inclusive el camión como eje en el marco de lo que es la construcción de la familia, ¿no? Citabas Volkswagen y me tientas a preguntarte si es que tenés alguna inclinación por alguna de las marcas, ¿no?, esto al margen del trabajo, ¿no?, por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo tengo mi debilidad por Mercedes Benz. Porque fue con el camión que comencé, con el que aprendí, y el que más satisfacciones me dio, ¿no es cierto? Pero, bueno, todas las marcas hoy por hoy están siendo muy competitivas, sobre todo a la hora de la optimización del combustible, la facilidad en el manejo, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte ergonomía para el que está ahí sentado, tantas horas por día y muchas veces también de la noche, teniendo que soportar, ¿no es cierto?, estar en una situación casi siempre de incomodidad, porque parecería que uno está ahí sentado y que el camión va solo, pero no, no es así. No, totalmente. Se va siempre con un poco de tensión, porque tenés que estar con todos los sentidos puestos, y eso te genera una tensión muscular. Entonces, es muy importante que todo lo que tenga el camión, para el camionero, para el que maneja, sea ergonómico. Sí. Pero por último, consultarte, bueno, venimos charlando con muchas mujeres al volante, porque tenemos nuestras oyentes premium, que son las chicas de simplemente camioneras, al margen de un montón de otros grupos también, de mujeres camioneras. ¿Vos tenés vínculo, relación con compañeras? ¿Cómo es el tema del vínculo entre mujeres? Bueno, te voy a decir la verdad. Yo recién, hace muy poco tiempo que conocí a las chicas de simplemente camioneras, porque no tuve el gusto de encontrarme con muchas mujeres en la ruta. La verdad, todavía somos muy poquitas, lamentablemente, ¿no?, somos muy poquitas. Pero a mí me cruzó Norma Arrúa una vez, estando dentro de un parque industrial, que ella es parte de simplemente camioneras. Yo creo que Normita es la chivarita de las mujeres al volante, porque realmente no sé cómo hace para descubrirla, porque yo a ella no la había visto, y ella me descubrió, es impresionante, tiene un ojo increíble, y bueno, me siguió, hasta que me pudo dar su teléfono, porque yo ya decía que no la había visto, y me dio su teléfono y después sí nos comunicamos vía telefónica y entablamos una linda relación a través del grupo de WhatsApp de simplemente camioneras. Bueno, la saludamos en conjunto, porque lo más probable es que nos esté escuchando. Sí, por supuesto, un beso enorme para ella, un beso enorme, la quiero muchísimo. Pero te agradecemos muchísimo estos minutos para con la radio, gracias por abrir tu vida, tu historia, compartirla con nosotros, y compartirlas con tantas personas a través del éter de la radio, ¿no? Bueno, la verdad que la agradecida soy yo por visibilizarnos ante la sociedad, porque el tema de que seamos pocas mujeres todavía en este rubro es un problema. Realmente deberíamos ser más y tener la misma posibilidad que tienen los hombres, ¿no es cierto?, para poder ocupar un puesto de trabajo como este, que te permite, en la mayoría de los casos, poder mantener una familia y llevar adelante una casa, ¿no? Así que es muy importante, me parece, la integración, y yo creo que necesitamos una equidad laboral en ese sentido. O sea, que mujeres y hombres podamos tener la misma posibilidad de ocupar un puesto que, no digo que sea machista, porque más bien quiero separar el machismo de lo que es la masculinización. Yo creo que este trabajo está masculinizado, no es un trabajo machista, es un trabajo masculinizado, ¿no es cierto? Sí, porque el machismo está en la mente de las personas y es una construcción sociocultural, creo yo, por lo menos. Totalmente. Y hay personas machistas tanto mujeres como hombres, es cierto, es distinto. Pero yo creo que todas las personas capaces, más allá del género, deberíamos de tener la misma posibilidad laboral. Y a las mujeres les digo que si tienen un poco de miedo, le tiemblan un poco las rodillas, bueno, a todas nos pasa eso, pero que se tienen que animar. Si por ahí lo tienen pensando, dando vueltas en su cabeza y no se animan, vayan a hacer el curso y anímense, porque primero que es un trabajo muy importante, muy gratificante, si bien es sacrificado, pero qué trabajo no lo es, ¿no es cierto? Que vayan a hacer el curso y que se animen, que se animen porque necesitamos ser más. Es la única manera de que seamos visibles para las empresas de transporte que nos contratan y así poder tener más derechos también, ¿no es cierto? Totalmente. Vero, muchísimas, pero muchísimas gracias. Que tengas una buena noche, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Valeria, gracias por contactarme. Un abrazo enorme, gracias. Gracias, igualmente. Ahí estamos, se nos escurrió el programa del día de hoy, ¿eh? Qué interesante y qué importante lo que decía Vero, ¿sí? Hablar de la paridad, de la igualdad entre el hombre y la mujer, sobre todo en el plano laboral, que de eso se trata. Y por qué no tomar por asalto las rutas en esta equidad de género, ¿sí? Bueno, la invitación a volver a acompañarnos, si te parece, la semana que viene, el jueves que viene, capitaneados bajo la operación técnica musicalización del gran Angelito Arbeleche y la producción general de Liana Duarte, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos reencontramos, como siempre, en la ruta. Liana Duarte 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 Liana Duarte